Dios te dice hoy, ten fe, hijo mío, porque yo caminaré a tu lado todos los días, yo no abandono a mis hijos, porque para mí todas las cosas son posibles, porque sólo tu Dios, creador del cielo y la tierra, puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 13 y repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te obsequio este poderoso versículo para que lo escuches diariamente al inicio de cada mañana, cuando estés pasando por situaciones adversas y en tu búsqueda por encontrar respuestas. Quieras encontrar una luz en la oscuridad, esa luz es mi palabra, mis promesas de vida, de bienestar, de salud, de estabilidad y de plenitud. Mi deseo como tu padre es que en la vida te vaya bien, no te he creado para que vivas descontento o frustrado, porque soy un Dios de amor en abundancia. Permite que mi verdad y sabiduría ilumine en tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo en tu interior, verás la verdad que reside dentro de ti, porque soy un Dios de amor en abundancia. Permite que mi verdad y sabiduría ilumine en tu camino. Cuando busques dentro de lo más profundo en tu interior, verás la verdad que reside dentro de ti, por favor confía en mis promesas y en las palabras que hoy te traigo. En todo momento y en cualquier circunstancia de la vida, acude a mí, en cualquier situación, ya sea un problema financiero, una separación matrimonial. La pérdida de un familiar o la pérdida de un empleo, porque yo soy consuelo y alivio para los acongojados. Vengan a mí y yo les daré descanso. Yo camino junto a aquellos que pasan por un duelo y lloran. Te rescato del valle de lágrimas y sufrimientos. Clama mi ayuda y yo iré a tu encuentro. Porque ni un ave cae a tierra sin que yo lo note. Mateo capítulo 10 versículo 29 Y tampoco ninguna de tus lágrimas, pues yo no soy indiferente a lo que estás pasando. Mis brazos te sostienen en todo momento. Descansa entonces, confiando en mi presencia. Deja tu vida en mis manos sanadoras. Recibe mi paz, mi tranquilidad y confianza. A pesar de lo que estás pasando, yo guardo tu vida. Pese a lo que estés viviendo. Yo estaré ahí a tu lado dándote fortaleza. Como una madre sentada junto al lecho de su hijo enfermo. Yo me percato de cada suspiro de malestar y de dolor. Puede que tu angustia y tus problemas hayan pasado inadvertidos para otras personas. Pero ni por un momento ha escapado de mi atención. Pues yo lo veo todo, hasta las emociones más ocultas en tu corazón. Recuerda, así como le dije al rey Ezequías. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 5 Le digo estas palabras a cada uno de mis hijos. No se sientan avergonzados, pues yo soy un Dios que se compadece cuando sus hijos están dolidos del corazón. Pide y yo sanaré tus heridas. Repite Filipenses capítulo 4 versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que enfrentes problemas alguno, verás el resplandor de mi luz. Porque yo no solamente camino contigo, sino que preparo el camino delante de ti. Recibe mi guía y mi dirección divina. Mis planes y propósitos son perfectos para tu vida. Mi palabra es como lámpara a tus pies. Yo ilumino tu camino. Siéntete seguro de esta gran verdad. Cuando yo comienzo una buena obra en ti, yo siempre la termino. Espera por mí en la fe y convicción. Yo fortaleceré tu corazón. No importa dónde estés ahora, ni cuál sea el desafío que se te presente hoy. Acude hacia mí en oración. Recibe la fuerza de la creación. Soy hacedor de toda victoria. Repite conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piensa en las luchas que estás enfrentando. La victoria está asegurada en tu vida, pues estás escuchando el versículo más poderoso de la Biblia. En todo lo que hagas, ponme en primer lugar. Yo te dirigiré y te premiaré y coronaré tus esfuerzos con éxito seguro. Porque el más grande de todos los milagros se presenta ante ti. El Dios vivo que mora en ti te está hablando. Existe un poder para triunfar sobre cualquier adversidad. La provisión para cada necesidad. Clama mi nombre y yo responderé. Y mientras estés hablando, yo te escucharé. Pues para cada problema, yo soy la solución. Para cada necesidad, yo soy la provisión. Y para cada plegaria, yo soy la respuesta. Reemplazo tu sufrimiento con alegría. Yo puedo sanar tus heridas. Si sientes culpa, recuerda que no existe pecado que pueda aguantar mis rayos de perdón. Y si te sientes triste, recuerda que no existe sufrimiento que pueda escapar de mi compasión. Recibe la misericordia divina. Y deja que mi gracia restaure en lo más profundo de tu alma. Hoy no temas. Sé valiente y lucha por tu vida y por tus seres queridos. No te alejes de mi presencia. Estoy listo para renovarte. Entiende que mi compasión y misericordia son inagotables. Recibe la fortaleza ahora y toma la victoria en tus manos. No temas, porque mi promesa para ti es que cambiaré tu tristeza en alegría. Y tu dolor en cantos de victoria. Entrégame tus problemas y abre tus brazos para recibir los planes de bien que he planeado para tu vida. Encuentra un lugar tranquilo. Pues ahora vas a hacer esta oración todos los días durante las próximas semanas. De tal manera que pueda generar un cambio importante en tu vida. Dios amado, Padre celestial, nada es imposible para ti. Gracias por siempre acercarte a mi vida. Cuando más lo necesito, siempre vienes y me muestras el camino que debo seguir. Gracias por tu voz hoy me ha llenado de aliento y me has hecho entender lo que estaba mal en mí, porque me permitiste no solamente ver mis errores, sino que junto a esto me mostraste el camino que debo seguir, ese camino de esperanza y bienestar que tú has planeado para mí. Perdóname por haber llenado mi mente de rencor, temor y frustración y haber dejado a un lado la verdad de tu palabra. Perdón por haber dado más valor al pasado y por haber cerrado mis ojos y mis oídos al futuro. Este día reconozco que esta actitud solo me ha hecho estancar en mi vida y en mis sueños y que no vale la pena continuar así. Es por esto que hoy te entrego el control de mis pensamientos. Gracias por guiarme en el campo de la batalla y declaro que en mí no domina el temor o la incertidumbre, porque a tu lado yo siempre puedo estar tranquilo. Hoy decido darle más valor a mi presente y mi futuro. Señor, estoy contento porque tú estás presente en mi vida, porque tu presencia ilumina mi vida, porque eres mi fuerza en las dudas de mi presente, la luz en las oscuridades de mi camino. Estoy contento porque tú eres mi riqueza en la pobreza, porque si me has quitado mucho, me has dejado todavía mucho más. Eres la bondad, la verdad resplandeciente de la que mi alma está sedienta. Tú eres la eterna felicidad de los que están perdidos. Dios, muéstrales el camino a los que necesitan de ti. Mi buen Maestro, te doy gracias por haberme dado tantas bendiciones y haberme permitido gozar de todas las maravillas de tu creación. Señor, te agradezco por todo y te ofrezco con humildad mi casa si decides visitarla. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video